Estamos con Juan Ayuso en la posición de aviación que hay en Huesca. ¿Cuál es su trayectoria? ¿De qué viene el...? ¿A mí? En el año 74 ingresé en la Academia General del Aire... ...estuve hasta el año 78 que salimos, de ahí me fui a Salamanca... ...hice el curso de transporte, de ahí a Granada, precisamente a la base de Armilla... ...pero la verdad que fue un paso corto, porque luego volví inmediatamente otra vez a Salamanca... ...de ahí a la Academia General del Aire como profesor durante 12 años... ...que coincidí con su majestad rey Felipe VI, o Felipe VI como dicen algunos... ...y luego ya hice el curso de Estado Mayor, mandé la base aérea de Zaragoza... ...estuve otra vez en el mando aérea general en Madrid, luego me dieron el museo... ...donde estuve 7 años de director del museo y hasta el año 19 que pasé a la situación de retirado. Pues muy bien, este señor Juan Ayuso va a ser el que nos haga la presentación de esta exposición en Huesca. Bueno, bienvenidos queridos amigos murcianos, yo soy medio murciano... ...porque solo he vivido 17 años en Santiago de la Ribera, en Murcia... ...y mis tres hijos son murcianos, o sea que tengo un verdadero placer de estar con ustedes. La exposición es una exposición que es itinerante y el objetivo primordial que tiene es enseñar a la gente... ...lo que es el ejército del aire y de cuándo viene y cómo ha evolucionado a hoy en día. La historia nos ha quitado de las calles, no se nos ve a los del ejército del aire... ...porque entre los atentados terroristas de ETA y la desaparición del servicio militar obligatorio... ...pues entonces ya no estamos en ningún lado. A mí me han llegado a preguntar, yendo de uniforme, yo soy coronel retirado... ...en su momento de... porque se creían que era un guardia municipal. Y en Murcia más todavía, Murcia capital, porque nosotros antes en verano íbamos de blanco... ...con unas palas rojas aquí con la graduación... ...y éramos como un policía municipal, entonces nos paraban entando en Murcia. Ya no digo en Badajoz, que ni siquiera, bueno, en Cáceres, que ni nos ven. La única relación que hay con el ejército del aire es en el día de las Fuerzas Armadas... ...como pasó en Granada la semana pasada y luego que los ves pasar por encima... ...pero así chiquititos, dejando una estela blanca, que es lo único que hay de unión con la gente. Entonces esta exposición que es itinerante, ha estado en Soria, en Valladolid, en muchos sitios... ...quiere conseguir eso y se va moviendo por todas partes. Ya ha tocado aquí en este museo local, que como vemos es una pequeña iglesia... ...que hubo en su momento, y bueno, pues ya está convertida en museo. ¿De qué habla la exposición? La exposición habla básicamente de la historia de la aeronáutica militar española... ...porque el ejército del aire se crea en 1939, pero hasta ese momento, después de la Guerra Civil... ...la aviación existe, el primer vuelo que se considera con un avión más pesado que el aire es de 1903... ...pero antes estuvo la aerostación, los globos y los dirigibles, que esos vienen de mucho antes... ...con los hermanos Mongolfier, que fueron los primeros que utilizando aire caliente... ...lograron que una estructura se elevara en el aire. ¿Hasta cuándo se elevaría? Hasta que el calor del aire caliente de dentro... ...se iguala en temperatura con el exterior, y entonces llenan la misma temperatura... ...es como cuando ven un incendio, que ven que sube el humo y de repente se queda plano. Bueno, pues ahí es cuando se han igualado las temperaturas y el humo ya no puede subir más, ya se queda ahí. Pues es básicamente en lo que se basaba los globos. Los primeros globos llegan, la primera unidad, en 1884 en Guadalajara... ...y son globos esféricos, son como los globos de los niños, con una barquilla... ...y son globos esclavos, están cogidos con cuerda al terreno... ...y sirven para hacer lo que se llama inteligencia militar. Están en el frente, entonces ven cómo se mueven los ejércitos del otro lado... ...y para corregir el tiro de artillería, que te has quedado corto, que te has quedado largo... ...que te has ido a la derecha, entonces para corregir la artillería y poder atacar. Pero un globo es una cosa muy estática, si yo suelto un globo y hoy sopla el aire de una forma... ...pues el globo acaba en Valencia, si lo suelto mañana a lo mejor sopla el aire en otro sentido... ...y acaba en Lisboa, entonces para eso surge el dirigible... ...y que aquí tenemos uno de los primeros dirigibles, ese amarillo que tiene forma de trébol... ...en la sección, trilobulado y que es de un ingeniero español que se llamaba Torres Quevedo... ...del siglo pasado, que fue el que diseñó el funicular de las cataratas del Niágara... ...que de hecho están hechas de principio del siglo pasado, pero siguen funcionando... ...o sea, los americanos lo mantienen, de hecho el camino que va al sitio donde se montan... ...en las cataratas, en el funicular, se llama el camino español, en honor de Torres Quevedo... ...y vamos a ver un poco de la historia siguiendo la historia del país... ...que es la que marca el funcionamiento y el desarrollo de la aviación militar española. De los dirigibles que tienen su época y terminan desapareciendo porque eran muy vulnerables... ...tanto por la tecnología como por esto, ¿cómo se llama?, por la capacidad de movimiento... ...de hecho el dirigible surge porque el globo no tiene movimiento... ...en cambio, si nos fijamos en ese dirigible, ese lleva motor y lleva un timón como los barcos... ...para poder dirigirlo, pero vamos, que está muy... ...y son unos objetivos muy grandes para la aviación que estaba en desarrollo en aquella época. Pasamos a este primer avión que es un Kanz, un Hidro, que estuvo en los Alcáceres... ...mucho tiempo y enseñando allí a bombardear a los primeros pilotos de la aviación militar. Vamos a hablar de la aviación militar que depende de que luego se convirtió en ejército del aire... ...en el año 39, estamos en principios de los años 20, cuando este avión está volando en los Alcáceres... ...que es un microavión puro, no tiene ruedas, entonces hay que echarlo como las barcas... ...con una rampa, con unas ruedas, lo echan al agua y luego le quitan las ruedas, sacan de la rampa... ...y ya está el avión y ya puede despegar y tomar en el agua. Tenemos aquí, entre este avión y aquel de allí, tenemos la guerra de Marruecos... ...no hay ningún avión representativo de la guerra de Marruecos. Marruecos nunca fue español, fue un protectorado, que hubo una reunión de países, hubo en 1906... ...y entonces se reparten prácticamente África en protectorados o colonias. España, aparte de tener Guinea Ecuatorial y el Sáhara Español, la zona de Marruecos... ...tenía dos zonas de protectorado, la zona norte, que es la zona de Tetuán... ...no sé si le conocen aquello un poco, Tetuán, Tángel y todo aquello... ...y luego la zona sur, que es la de Sidizmo, que estaba pegado al Sáhara Español. Bueno, pues ese protectorado dura hasta 1956... ...y lo que ocurre es que las cábalas, las tribus en el protectorado norte... ...se rebelan contra la ocupación española y viene lo que fue la guerra de Marruecos... ...el desastre de Anual, el del barranco del Lobo, todo aquello... ...que sería lo que falta aquí. Y dura, se considera apaciguado aquello, aunque el protectorado dura hasta 1957... ...que ya se le da a los marroquíes y se hace encargo de la administración del territorio... ...la guerra, digamos, las escaramuzas duran hasta 1927... ...y nos encontramos en 1927 que tenemos aviones, tenemos pilotos... ...como el resto del mundo, ha acabado la Primera Guerra Mundial... ...la aviación ha sufrido un desarrollo bestial enorme... ...y tenemos aviones, tienen pilotos y se dedican a, como las Olimpiadas... ...al más alto, más lejos, a romper récord y más... ...más alto, más récord y más lejos, ¿no? Bueno, y entonces empiezan los grandes vuelos en los que España participa... ...y aquí tenemos un ejemplo de ellos, aquí, este primero... ...que vemos aquí, que es un Dornier World... ...este lo llevaba el hermano del general Franco... ...nos suena a todo, ¿no? Don Ramón Franco, que hizo el vuelo desde Huelva... ...despegando de Huelva hasta Buenos Aires en 1926... ...es otro avión anfibio, también sin ruedas... ...perdón, no es anfibio, es un hidro, no anfibio... ...porque el anfibio tiene ruedas propias y luego tiene como... ...los que apagan los fuegos ahora, que van pintados de rojo y amarillo... ...pues esos son anfibios porque tienen ruedas, pueden tomar en tierra... ...y luego toman en pantanos, en el mar, para cargar el agua de... ...bueno, y este es el que el hermano de Ramón Franco... ...digo, Ramón Franco, el hermano del general Franco... ...pues se fue a Buenos Aires en 1926... ...hubo más vuelos, como un vuelo a Filipinas con tres aviones... ...que solo llegó uno, que era la patrulla Alcano... ...luego la patrulla Atlántida, volando por el borde de África... ...a llegar a Guinea Ecuatorial, con tres aviones como este... ...está el Jesús del Gran Poder, que hay una foto allí... ...que hizo dos vuelos en 1928 hacia Irak... ...para intentar romper el récord de distancia y no pudo... ...porque pilló una tormenta de arena y bueno, problemas... ...y luego al año siguiente hizo el salto a Sudamérica... ...y de Sudamérica pasó por todos los países... ...que habían sido del imperio español en la época... ...y bueno, pasó por todos... ...y luego después de ese, pues también tuvimos el... ...Cuatro Vientos, que fue otro avión que hizo el salto... ...de aquí de Sevilla, de Tablada a... ...a esto como se llama, a Cuba... ...a Camagüey, de Camagüey a La Habana... ...y en el salto de La Habana a México... ...desaparecieron y no se volvió a saber más de ellos... ...de Barberán y Collar, se llamaban... ...bueno, acaba esta época, en el año 36... ...y se reúnen aquellos generales... ...que dieron el golpe de Estado... ...y provocaron la guerra civil española en el 36... ...y aquí tenemos dos ejemplos de aquel lado... ...este primero, que es un avión republicano... ...que vino de ayuda de la Unión Soviética... ...entonces, bueno, que lleva las... ...al principio, cuando empieza la guerra... ...salen todos pilotos, pero con los mismos aviones... ...y las mismas pinturas... ...entonces hay un momento que no sabes si es enemigo... ...o es amigo... ...entonces hay que pintarlos rápidamente... ...y los republicanos los que la pintan... ...eran todos republicanos... ...siguen, mantienen la bandera republicana en la cola... ...la tricolor... ...y le pintan en las alas... ...quitan las escalapelas... ...eso es redondo con los colores... ...quitan y le dejan... ...las alas y el fuselaje con la banda roja... ...eso es el avión republicano... ...el avión... ...nacional, por decirlo de alguna forma... ...que sería este, que era el de García Morato... ...no sé si les suena a García Morato quién era... ...fue el máximo as de la guerra civil... ...pues lo que hacen es... ...las escarapelas las pintan de negro... ...si se fijan luego ahora cuando pasemos... ...que lleva un yugo y unas flechas... ...le ponen algo dentro de las escalapelas... ...tachan la bandera republicana... ...con la Cruz de San Andrés... ...que es un recuerdo de la Cruz de Borgoña... ...en lo que fue la bandera de los tercios... ...hasta la imposición de la bandera nueva... ...de la bicolor... ...y bueno, y luego ya pues el camuflaje... ...o lo que correspondiera... ...este aviones italiano de la ayuda de Mussolini... ...al ejército de Franco... ...que se llamaba Chirri... ...pero Chirri no tiene ninguna connotación... ...ninguna connotación golfa ni nada... ...es que es el modelo CR32... ...y en italiano CR se dice Chirri... ...el Chirri de García Morato... ...que se mató, ya esto como curiosidad... ...tres días después de acabar la guerra civil... ...en una exhibición en un aerodromo... ...que había cerca de Madrid, de Griñón... ...delante de unos periodistas alemanes... ...que vinieron a hacerle... ...y le estaban haciendo una película... ...y se estrelló, y se mató... ...tres días después de acabar la guerra... ...o sea, aguanta toda la guerra... ...pa luego, haciendo el tonto... ...te dejes los dientes... ...este tenemos el... ...es el edificio del Cuartel General del Aire... ...que en su momento fue el del Ministerio del Aire... ...porque cuando se crea en el año 39... ...por franco, el Ejército del Aire... ...se crea con representatividad de ministerio... ...estaba el Ministerio de Marina... ...el Ministerio de Tierra... ...y el Ministerio del Ejército del Aire... ...luego en el año 78... ...cuando se... ...promula y se hace legal... ...la Constitución del 78... ...desaparecen los tres ministerios... ...y se convierten en uno... ...que es el Ministerio de Defensa... ...y todo esto lo que se queda... ...es de Cuartel General del Ejército del Aire... ...aquí esta torre por ejemplo... ...es donde vive... ...y trabaja... ...el jefe de Estado Mayor... ...que es la máxima autoridad... ...del Ejército del Aire a día de hoy... ...eh... ...bueno, esto está ahí en Madrid... ...en Moncloa... ...no sé si lo han estado por allí... ...pues es un edificio muy bonito... ...que además no sé si tiene... ...cinco o seis mil ventanas... ...una burrada... ...para mantenerlas limpias... ...cuando... ...cuando empieza la guerra... ...que estábamos antes hablando de ella... ...el avión que más había... ...en ese que dotaba las unidades... ...era este, el Leuport 52... ...eh... ...que vemos que va... ...lleva ya... ...el 14 de abril de 1931... ...es cuando se instaura... ...la Segunda República... ...eh... ...y entonces a partir de ese momento... ...los aviones, las pinturas... ...el círculo central... ...que llevaba la escarapela... ...lo pintan de morado... ...y ya está, ya ha pasado... ...bueno... ...y le ponen la bandera... ...en vez de la bandera bicolor... ...la tricolor en el timón de dirección... ...eh... ...y este sería el que más había... ...es otro avión de... ...entre esto... ...eh... ...bueno ahí hay otro avión... ...que también es de la guerra civil... ...que es el Junker 52... ...este de ayuda americana de... ...de Alemania... ...al gobierno... ...al bando de Franco... ...el Junker 52... ...que bueno... ...fue el que utilizó... ...el ejército de Franco... ...para cruzar el estrecho... ...con el ejército de África... ...que luego participaría... ...en las batallas de la... ...de la guerra civil... ...y ahora hacemos un pequeño descanso... ...y tenemos ahí un avión... ...que es de madera... ...todo esto que hemos visto... ...es de... ...son bienes de interés cultural... ...que vienen de un museo... ...que está regido... ...de primer nivel... ...tiene el mismo nivel... ...del museo de aeronáutica... ...que pueda tener el museo del Prado... ...o el Thyssen... ...eh... ...lo que pasa... ...es que depende del ministerio de... ...vamos del ejército del aire... ...y de defensa... ...cosa que los demás dependen... ...todo... ...o son organismos autónomos... ...como es el Prado... ...o dependen... ...por lo menos en... ...en funcionamiento... ...y en normativa... ...del ministerio de cultura... ...pero aquí... ...la normativa es la misma... ...que para los demás... ...entonces esto no se puede tocar... ...o sea esto... ...¿por qué?... ...porque... ...está demostrado... ...que en las manos llevamos grasa... ...que aunque no las lavemos... ...las llevamos... ...entonces si tocas... ...en la pintura... ...puede ser que entre... ...en una especie de combustión... ...y ataca la pieza... ...menos ese que hay ahí... ...ese hay ahí... ...este de madera... ...es el único que se puede tocar... ...este lo utiliza el museo... ...para los ciegos... ...eh... ...para los ciegos... ...para que lo toquen... ...y vean cómo es un avión... ...eh... ...y tengan una sensación de cómo es... ...bueno... ...y este... ...lo que... ...lo que es... ...es un avión... ...que su origen... ...eran para los túneles de viento... ...cuando lo estás diseñando... ...tú lo ponías en un túnel... ...y entonces le ponías diferentes sensores... ...y le metías aire a presión... ...y veías cómo respondía el diseño... ...entonces ibas corrigiendo el diseño... ...hasta que al final tenías el diseño... ...lo sacabas ya... ...a la calle... ...y son del INTA... ...que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...que eran los que tenían estas maquetas... ...que las pasaron al museo... ...porque este modelo de... ...estas... ...formas de actuar con... ...con esto como se llama... ...con los túneles de viento... ...han desaparecido... ...hoy en día con los ordenadores... ...ya no hace falta... ...todo eso eh... ...entonces todo esto lo tiene el museo... ...para... ...los ciegos... ...para cuando viene una... ...una visita de ciegos... ...que no... ...que no... ...a ver cómo le explicas a un ciego... ...cómo es esto... ...y estamos... ...estamos llegando... ...a la... ...a la época actual... ...aquí tenemos un mirastre... ...y por qué de repente surge un mirastre... ...francés... ...porque... ...eh... ...cuando viene... ...en el año 46... ...la... ...sociedad de naciones... ...la... ...onu... ...nos castiga... ...o al régimen de Franco le castiga... ...por haber apoyado a... ...a Alemania y a Italia... ...durante la segunda guerra mundial... ...de hecho... ...mandaron... ...la división azul... ...y la escuadrilla azul... ...a luchar en... ...en Alemania... ...durante la guerra... ...la segunda guerra mundial... ...la mandaron... ...el voluntariado... ...tú... ...tú voluntario... ...venga, tira... ...había de todo... ...había gente que sí que lo sentía... ...pero había gente que se encontró... ...y había... ...no... ...y había mucha... ...mucha gente que se quitó de en medio... ...yéndose para allá... ...porque aquí... ...estaba siendo buscado... ...o sea... ...que depende también... ...habría que ver cada... ...cada caso... ...que sí que había gente que lo sentía... ...pero también gente que... ...les pilló en medio... ...bueno... ...el caso es que nos castigan... ...y... ...y propone... ...la ONU... ...la retirada de embajadores... ...de... ...de España... ...y hasta los años 50... ...y 51... ...que los... ...que los... ...los americanos... ...deciden que somos un país... ...que hemos luchado contra el comunismo... ...y que... ...entonces... ...y que pueden ayudarle... ...en su guerra fría... ...contra la URSS... ...pues entonces... ...es cuando se firman los tratados de amistad... ...y se abren las bases americanas... ...en España... ...y se compra material... ...o te viene material... ...americano de ayuda... ...pero ese material... ...que nos dan los americanos... ...en el año 53... ...no sirve... ...no nos dejan utilizarlo... ...en el 57... ...para... ...la guerra de Ivni... ...eh... ...entonces... ...porque decían que era una colonia... ...y para guerras coloniales... ...no se podía utilizar... ...el avión americano... ...y entonces... ...lo que decide... ...el gobierno español... ...es diversificar... ...la compra de material... ...para no depender de los americanos... ...entonces es cuando se empieza a comprar... ...material francés... ...como es este... ...eh... ...que es el Mirage 3... ...que estuvo durante 30 años... ...volando en Manises... ...en Valencia... ...el Mirage F1... ...luego a este... ...el Mirage 3... ...le siguió uno que está allí abajo... ...el uno que pone 14... ...en el fuselaje... ...que es el que vino a sustituir a este... ...que también es un Mirage... ...francés... ...el F1... ...que estuvo en Albacete mucho tiempo... ...y ahora llegamos ya... ...a la época más moderna... ...de la historia del Ejército del Aire... ...que tiene su culmen... ...en la entrada en la OTAN... ...que obliga al Ejército del Aire... ...a cambiar los chips... ...y a tener una mentalidad... ...mucho más moderna... ...de... ...para la operación de... ...de los aviones... ...este es un avión americano... ...que llegó el Hércules... ...que ya está dado de baja... ...eh... ...que... ...ahir estuvo un señor que lo había volado... ...pero porque hizo la mili en Canarias... ...y era el que se utilizaba... ...para llevar... ...a los reclutas a... ...a Canarias... ...bueno está dado de baja... ...no... ...no porque... ...se haya dado de baja... ...porque ya no se les podía mantener... ...no, no... ...eh... ...de hecho... ...hubo varios que estaban en vuelo... ...que se han vendido a Sudamérica... ...a países sudamericanos... ...luego tenemos este... ...que es el nuevo... ...que es el que ha causado la baja de este... ...que es el que ha sacado gente de Afganistán... ...ni de... ...de todo eso que ha salido por televisión... ...que es como cinco veces de grande este... ...lo que pasa es... ...la... 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 ...no... ...no lleva una relación... ...y ese es uno de producción española... ...que es el más pequeñito de los tres... ...pero casi el más grande... ...que... ...que es una... ...es muy duro... ...y para campos sin preparar... ...con eso te vas al fin del mundo... ...yo lo he volado mucho este... ...y... ...la verdad que... ...y ya pasamos de estos aviones de transporte... ...aquí a una parte de la caza... ...eh... ...bueno aquí tenemos los Joystick... ...los mandos de... ...de todos los aviones reactores del ejército del aire... ...eh... ...el de la patrulla acrobática Águila... ...que lo verán que es el que echa la bandera... ...española en humos... ...eh... ...que es este avión... ...es este mando... ...eh... ...que lleva diferentes cosas aquí... ...cada uno en botón hace... ...hace algo... ...hace una cosa... ...cuanto más complejo es el avión... ...como el Eurofighter... ...que es este... ...pues más botones tiene... ...bueno este es el CASA 101... ...de fabricación española... ...que lleva la patrulla... ...que ya se ha dado de baja... ...porque el fin primordial del avión... ...era de enseñanza... ...se ha dado de baja en la academia... ...y ha venido un... ...un... ...pero es... ...es de hélice... ...no es reactor... ...para sustituir... ...el Pilatus del PC-20... ...y este... ...es un modelo... ...que de hecho lleva matrícula civil... ...porque era un modelo que tenía... ...construcciones aeronáuticas... ...casa... ...para venderlo en el extranjero... ...lo llevaba de... ...de demostración... ...y se vendió a Chile... ...se vendió a Jordania... ...y se vendió a... ...Nicaragua... ...eh... ...y este tenía la posibilidad... ...los españoles ninguno lo ha tenido... ...eh... ...de llevar armamento... ...porque no se ha utilizado nunca... ...para ataque al suelo... ...pero esto sigue... ...una de las opciones que tenía era... ...ponerle un motor un poquito más fuerte... ...más potente... ...y cargarlo de armas... ...para atacar al suelo... ...y apoyo a las fuerzas... ...de tierra... ...el F-18... ...el FACA... ...el futuro avión era... ...se llama FACA... ...porque en su momento... ...cuando se compró en los años 70... ...era el FACA... ...el futuro avión de combate... ...aéreo... ...eh... ...y bueno... ...que está terminando su vida operativa... ...hay el orden de 100 aviones de este estilo... ...en... ...perdón... ...en Torrejón... ...en Zaragoza y en Canarias... ...los canarios que fueron de otra tanda... ...que se compró después... ...ya están pasando muy de horas... ...y se están... ...de horas... ...y se están dando de baja... ...ya que es el Eurofighter... ...el último avión de CAFA... ...que se ha incorporado... ...eh... ...ahora... ...terminaron de llegar... ...todos los que se habían comprado... ...ahora... ...tres o cuatro años... ...o sea que... ...que están en Morón de la Frontera... ...y en Albacete... ...eh... ...los dos escuadrones que hay... ...bueno, allí como curiosidad... ...hay un casco de piloto... ...de los modernos... ...pero es un casco personal... ...es un casco que te toman las medidas... ...y te lo hacen al horno... ...vale para ti, no vale para este señor... ...vale para ti nada más... ...entonces de hecho... ...a ti te vas de la unidad... ...te vas porque asciendes... ...o por lo que sea... ...y te llevas el casco... ...porque es tuyo... ...que no vale... ...teóricamente no vale para otra cabeza... ...eso no quiere decir que no entre... ...eh... ...porque hay una cosa que se llaman... ...los puntos calientes... ...que es donde te da el casco en la cabeza... ...que si estás volando mucho tiempo... ...se te pone la cabeza así... ...el punto caliente... ...y ahí hay uno más antiguo... ...que es aquel de ahí, el blanco... ...que es de... ...de helicópteros... ...fuera hay dos aviones... ...que son el T-6 y el Saeta... ...el T-6 vino... ...en esa época que hemos hablado... ...de la... ...la ayuda americana... ...en los acuerdos con Estados Unidos... ...cuando volvieron los embajadores... ...el T-6 que es el gris... ...y el otro el Saeta que está al lado... ...es el primer avión... ...de reactor diseñado en España... ...que además se hacía... ...era sevillano en Sevilla... ...y con esto... ...hemos acabado... ...este pequeño recorrido... ...por la historia de la aviación... ...que empieza... ...ah bueno, no hemos hablado del estandarte... ...el estandarte que hay ahí... ...fue el primer estandarte que tuvo... ...la aerostación... ...no es el original... ...porque el original es de 1913... ...y está destrozado... ...y es una réplica... ...que además sirve para poderla mover... ...y enseñar... ...y ya sí que... ...ya sí que ya no tengo nada más que contar... ...bueno, tengo más cosas pero no... ...no, porque me está mirando mal la guía... ...me está mirando mal... ...que mire más si quiere... ...a nosotros me ha encantado... ...muchas gracias... ...otro día... ...solo... ...solo me ha costado 45 años aprendiendo... ...no, no, 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 no... ...muchas gracias...